que es un acto protocolario, pero que es bien determinante porque fija de alguna manera el derrotero en el cual la administración municipal espera que tenga su contraparte aquí en el consejo, en el control político para el segundo año de gobierno y el segundo año del plan de desarrollo del alcalde Aníbal Gaviria, Medellín, una ciudad para la vida. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes, decirles que muy complacido hoy con la noticia de que hayan declarado a Medellín una de las ciudades más innovadoras del mundo, eso es una gran oportunidad que nos permite y nos compromete mucho más en la calidad del debate y en la calidad de las decisiones que vamos a tomar porque se requiere acoplar todos nuestros planes, enderezar toda nuestra rutina y buscar que todos los ciudadanos estemos incluidos en un propósito tan loable. La corporación va a trabajar temas trascendentales y fundamentales para la vida económica, social y política de la ciudad, entre ellos vamos a tener que enfrentar la transformación de UNE en una posible fusión con una multinacional, el tema de la transformación de empresas varias con empresas públicas, el cuidado, la protección de no vulnerar derechos laborales de los trabajadores y sin duda alguna pasará el análisis del predial, el análisis de la valorización, temas como el de la seguridad, el del empleo, el de la prevención, temas ambientales que estaremos tratando de cara a la ciudadanía en esta corporación. Presidente, retomando justamente esa noticia en la cual celebra hoy la ciudad, la administración municipal y desde luego todos los habitantes de la ciudad de Medellín, el considerar a Medellín como una ciudad innovadora frente a Nueva York y a Teladí que eran las finalistas de este concurso mundial, ¿qué impacto de tipo económico tiene? Porque mucha gente dicen, los detractores por ejemplo podrían decir eso es una cosa cosmética, pero ¿qué impacto de tipo económico tiene realmente para la ciudad? Es fundamental, partamos de la base de que en el eventual caso en el que no encontremos una declaratoria de innovación estaríamos frente a una ciudad sin perspectiva que no tendría el peso ni la importancia a nivel internacional y eso cambiaría las reglas de juego de la inversión, de la competitividad, de las posibilidades de negocios en la ciudad de Medellín. ¿La hace visible entonces? Es una ciudad completamente visible y una ciudad que posibilita todas las condiciones de integrarse hacia los mercados internacionales y de venderse como una ciudad que debe ser un destino obligatorio de los innovadores, de los turistas y hay que prepararnos para eso. Presidente, pues ya...